Oigí, 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 tumbére lagúmán na isto. Darúan aksan antío, hauade de tahapká, tíílo de acá. Darúan aksan antío, hauade de tahapká, tíílo de acá. Fará aksan antío, hauade de tahapká, tíílo de acá. Música 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 Deq ilaha ybali, dalle manas somali bali, dalle kien nina wiyana, kud dalle hiis maana, tu yada qa shuwaana. Deq ilaha ybali, dalle manas somali bali, dalle kien nina wiyana, kud dalle hiis maana, tu yada qa shuwaana. Muzika Nogayyo ubaxa, habi u kudayro, da waisiya borka, da halogat digayyo. Muzika 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 Música 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 Tala yi o mecha da Doriada xarar Muzukurta wa taalada Calgadudta wa taalada Música Música Alla d'aniyo hichinna Da' a diyo islam kinnna Duk salaga parta Música Da'k ilaha ibali Da'bni mena'ksumali bali Da'l ken ni na'wiyan Kudda'l heis ma'ana Wa'ya da'kha so'wa'wa'wereani Música Alla d'anahadak anke'na Da'n baksa me'al anke'na Alla d'aniyo hichinna Anta radio, Islam came now